Buenos días a todos. Gracias a todos por vuestra asistencia. Esta rueda de piensa la convocamos la Secretaria Técnica a través del club y bueno, venimos aquí a dar la cara en estos malos momentos deportivos que estábamos atravesando con la primera plantilla y sobre todo también ponernos un poco a vuestra disposición a los medios de las preguntas que tengáis. Nosotros lo primero que queremos pedir es disculpas y pedir perdón a la afición por el mal estado de la plantilla, que estamos ahora mismo, ahí están los números, estamos en una zona de escenso en la cual no queríamos estar, pero sobre todo confiamos mucho en la plantilla, ya hemos tenido una toma de contacto con ellos, les hemos dicho la realidad que existe ahora mismo en en este momento, pero que confiamos en ellos, vamos a muerte con ellos y lo que firmamos al principio del periodo de Fischer y estábamos muy contentos, seguimos pensando que es lo que es lo mejor que tenemos ahora a día de hoy y bueno, y en ello estamos trabajando y en ello hemos estado dandole nuestra confianza y sobre todo que tenemos que estar todos unidos y que el equipo vaya al mar menor y ganemos y por fin ya un poco se acabe esta mala raya. A partir de aquí, bueno, nos ponemos a vuestra disposición de las preguntas y estamos Mar y yo para responder lo que creáis oportuno. Bueno, pues yo me gustaría que hicierais primero un análisis de por qué, o entendéis por qué se ha llegado a esta situación deportiva, tanto cuando antes estaba Jose como ahora con Francia y eso ha sumado una victoria y dos errores. Bueno, pues la verdad que nosotros hemos analizado muchísimas cosas, para eso estamos en el club y bueno, hay dos partes diferenciales, nosotros viendo los números que tiene el equipo fuera de casa, son números que estamos ahora mismo, si solo cogemos la clasificación de los puntos fuera de casa, el equipo estaría octavo. Hemos ganado dos partidos fuera de casa, dos empates y una derrota. Es verdad que lo que nos está lastrando son los números de Chapin, que hacemos el penúltimo equipo clasificatoriamente como local, en el cual no hemos ganado ni una vez en Chapin, hemos perdido tres partidos y hemos empatado tres veces. Dentro del análisis general, es verdad que bueno, que en Chapin nos está costando. Hemos hablado con la plantilla y bueno, hay jugadores que un poco se bloquean a la hora de jugar a Chapin, le está costando ese paso de dar ese rendimiento en Chapin y sobre todo, bueno, a nivel general es verdad que no estamos un poco a la altura, es la verdad. Ya hemos pedido antes disculpas, la plantilla también pide disculpas a través de ellos, pero bueno, transmitimos confianza, confiemos en ellos y esperamos salir de ese bache, que estamos sobre todo en jugando como local. Ese mensaje nos lo traslada a la plantilla, que hay jugadores que se bloquean o es lo que ustedes entendéis que está sucediendo. Ese mensaje nos lo traslada a la plantilla, hay jugadores que bueno, que lo tienen por ejemplo los primeros diez minutos, es verdad que el equipo da un muy buen nivel, pero con el fallo colectivo del primer gol del Cartagena, bueno, hay jugadores que al final se van un poco abajo, se desmotivan y les puede un poco el ambiente, pero bueno, ya te digo que al final estamos trabajando en ello, le damos la confianza, también tenemos un cuerpo técnico amplio que todos los aspectos, ya no solo el técnico táctico en el físico, sino también el psicológico, para que ellos estén un poco más liberados, porque al final te digo, los números fuera de casa son muy buenos. A mí me gustaría saber si, aunque os refrendáis en la calidad de los jugadores que habéis traído y demás, aparte de ese factor psicológico, si creéis que en algún momento, pues, el nivel de la plantilla no es el que se resumía a comienzos de temporada, independientemente del condicionante de caso. A ver, aquí hay… A ver, aquí hay que tratar diferentes temas, ¿vale? Primero, a nivel de planificación, como bien sabéis, hay una comisión deportiva, ¿vale? De la cual nosotros, pues, somos los secretarios técnicos, que eso me gustaría a mí recalcarlo, porque siempre estamos justificando y parece que la gente esa postura o esa posición no la acaba de entender, ¿vale? Nosotros somos secretarios técnicos, nosotros nuestra función dentro del club es marcar o dar toda la información al club en materia deportiva, sobre todo en materia de fichajes, en materia de altas, bajas, junto con el consenso del entrenador y la supervisión del club, ¿vale? Pero nosotros estamos para dar todo ese tipo de información. A nivel de toma de decisiones, realmente se nos puede preguntar, se nos puede dar, podemos dar una opinión, pero realmente muchas de ellas no tenemos potestad porque no somos la figura esa que la gente asocia, que un secretario de técnica hace lo mismo que un director deportivo, ¿vale? Ya os digo ya por adelantado que no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? A partir de ahí, nosotros cuando configuramos la plantilla, nosotros creemos que, bueno, nos hemos reforzado bien dentro de los límites económicos que marca el club, pero sí que es cierto y eso lo hemos reconocido desde la Secretaría Técnico en todo momento, que sí que puede ser que falten esas dos, tres piezas que pueda acabar de hacer una plantilla que sea amplia y competitiva para la exigencia que tiene el grupo. Lo que hablamos muchas veces, ¿no? A 31 de agosto la gente notaba palmadita de la espalda, que, ostras, que se ha firmado al mejor portero de tercera división, que se ha firmado futbolistas contrastados en tercera división que vienen de hacer un muy buen año, que vienen futbolistas de otros grupos que vienen de hacer muy buenas temporadas jugando más de 3.000 minutos, que ofensivamente nos habíamos reforzado con jugadores que venían de hacer un muy buen año con unas cifras goleadoras muy buenas. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, ni en agosto cuando te dabas la palmadita nosotros éramos prudentes, éramos gente prudente, que sabíamos que la exigencia del grupo este año iba a ser muy elevada, todos esos elogios, lógicamente, no los tomábamos en consideración y ahora que las cosas van malas, lógicamente, la mayoría de opiniones, que las respetamos todas, las podemos tomar en consideración porque muchos argumentos no son objetivos, ¿vale? Porque esta plantilla no puede dejar de saber jugar en tres meses, ni pueden dejar de ser futbolistas que vengan de un cárter muy elevado y ahora dejen de ser, bueno, futbolistas, ¿no? Eso lo hemos hablado con ellos, de puertas para adentro, dejando las cosas claras, porque esto al final no deja de ser una empresa y, bueno, como cualquier club de fútbol, pues, bueno, hay que transmitirle la confianza y ellos tienen que estar en un hábito en el cual se sientan cómodos y demás, pero sabiendo que hay una exigencia y que en un periodo corto de tiempo, bueno, se abre una ventana de mercado y, lógicamente, si las cosas no van bien, pues habrá que tomar una serie de medidas, ¿no? En base a lo que decida esa comisión deportiva junto con el entrenador y junto con, bueno, nuestra supervisión en la Secretaría Técnica y también lo que decida el club también en materia de presupuesto. Como bien ha dicho Juan Carlos, si realmente tuviéramos una mala plantilla, el equipo no hubiera sumado ocho puntos fuera de casa, con la dificultad que tiene el que el sumar puntos fuera de casa. ¿Que en Chapi no le está costando? Sí. ¿Que el equipo no se está encontrando? También es verdad, pero eso al final no es circunstancia de si este futbolista es más bueno, si está mal, si está bien, si tal. Eso al final es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Podemos hablar de tecnicismo futbolístico, ¿no? Que al final la gente yo creo que no quiere escuchar eso, pero bueno, puede influir que la idea de juego lo mismo no encaja con el perfil de plantilla que se ha configurado, que haya futbolistas que nunca hayan vivido situaciones parecidas y que esta situación le pueda más de la cuenta. Bueno, al final lo hemos hablado, ¿no? De puertas para adentro. Cuando tú firmas en Jerez, incluso nosotros como Secretaría Técnica venimos a este club, sabemos la exigencia que tiene y todo el mundo tiene que estar responsabilizado de que, bueno, de que esto es el día a día. Si las cosas fueran bien, seguramente seríamos ídolos de masa aquí en Jerez, pero ahora la situación que nos toca vivir es esta y lo que tenemos que hacer es exigirnos mucho más todos. Nosotros, como hubiera dicho Juan Carlos, desde que empezó la temporada seguimos trabajando porque, lógicamente, aquí nadie es tonto y el club tampoco es tonto ni los futbolistas son tontos. Y si en el mercado de diciembre aparece, o incluso ahora, aunque da alguna licencia libre, hubiera la opción de reforzar el equipo para mejorar, lógicamente lo vamos a contemplar. Eso es una evidencia. Pasa aquí, pasa en todos los clubes del mundo. Nosotros trabajamos para ello, para mejorar. Lógicamente, la situación en la que estamos no nos gusta, pero bueno, debemos ser autocríticos todos, mirarnos el ombligo. Los futbolistas ya saben en qué situación están. De hecho, el otro día Chapín yo creo que habló por sí solo. La realidad es que no nos podemos permitir no haber ganado un partido en casa en seis jornadas y eso es una exigencia que cuando vienes a Jerez la tienes que saber, la tienes que asimilar y si no estás capaz de solventar ese tipo de presión, pues lo mismo no puedes tener la ambición de ser futbolista. Yo entiendo que la plantilla se hace un poco, no sé si hay imagen y semejanza de José, si vienen los jugadores que pide José, no sé si el número uno, el número dos, la tercera opción, eso si podéis aclararlo vendría bien. Y segundo, si ahora Francis, que es el que está a cargo de la plantilla, os dice que necesita otros perfiles de jugadores porque con lo que tiene igual no casa con su idea de fútbol. La plantilla se conforma, como ha dicho más antes, con la Comisión Deportiva y está claro que en ella estaba José y tiene mucho que decir. La verdad que nosotros proponemos nombre a través de la Secretaría Técnica y después tanto el entrenador como la parte directiva son los que un poco nos dan ese ok si entran en los barrios más económicos y deportivos, tanto directivo como entrenador. Entonces, bueno, la verdad que José sí tuvo que ver. Ahora la verdad que Francis lleva un periodo que ya lleva un mes con la plantilla y bueno, pues ahora la verdad que estamos evaluando, Francis está evaluando a su propia plantilla y nosotros estamos evaluando el mercado. Francis es verdad que bueno, que ahora mismo ya nos ha pedido un poco de perfiles concretos y en ello estamos trabajando para poder, como dice más, reforzar el equipo. ¿Podéis detallar esos perfiles concretos por eso? No te lo vamos a decir un poco por respeto a la plantilla, porque si yo te dijera un puesto específico ponemos en el candelero a esos jugadores que están en la plantilla actualmente y el primer mensaje que le hemos dado a los jugadores y que transmitimos a la afición es que la plantilla que se firmó para nosotros es la mejor que podemos firmar y para nosotros ahora mismo son los mejores, hasta el día que demos una baja y estén aquí. Nosotros confiamos totalmente en ellos, 100% y se lo hemos hecho saber así. Entonces, bueno, por respeto a ellos no te voy a contestar a esa pregunta de qué perfil estamos buscando. Y son conscientes de que la situación la tienen que revertir ellos. Al final nosotros como secretarios técnicos, pues sí, yo siempre digo lo mismo. Yo no puedo decir que mi trabajo haya sido ni bueno ni malo, porque al final se puede estar más o menos acertado. Yo creo que el trabajo ha sido bueno porque al final uno por desconocimiento no firma 15 futbolistas al azar ni de un día para otro. Para ahí hay un trabajo detrás, hay un conocimiento de las diferentes categorías. Y ese trabajo es muy exigente porque ya no solo es conocer, sino llegar a un entendimiento, acertar con el perfil, hablar con el representante, tratar con el futbolista, convencer al futbolista. Y eso es un trabajo que es muy laborioso. Pero es verdad que en el fútbol a veces pensamos que lo acertado lo traemos y lo mismo lo que el año pasado era acertado, este año no es acertado. O se ha adaptado al club, o se ha adaptado al modelo de sistema de juego, o se ha adaptado a muchas circunstancias que influyen en el fútbol y eso determina el rendimiento de un jugador. Está claro que a día de hoy es normal que la gente esté disgustada porque estamos donde estamos y eso hay que acatarlo y aceptarlo. Pero es lo que hablamos, hay futbolistas ahí que todo el mundo en agosto estaba de acuerdo, desde la comisión deportiva, desde el entrenador, desde la propia afición, que estaba muy ilusionada con ciertos futbolistas porque saben el rendimiento que podían dar muchos. Y bueno, si a día de hoy no se ha dado por los diferentes motivos, pues bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir animando a esos futbolistas porque, como bien ha dicho Juan Carlos, son los nuestros y debemos ir con ellos a muerte hasta el último día. Y bueno, si se abre la ventana de mercado y las cosas no siguen sin funcionar, pues lógicamente nosotros, si no hemos hecho bien el trabajo en agosto, porque no hemos estado acertados, pues tendremos que intentar acertar mejor en enero. Esto al final es futbol, es así en la vida, cualquier empresa y hay que seguir mirando adelante. Quiero decir que el que piense que nosotros de la Secretaría Técnica, porque haya una traba deportiva o la situación deportiva ahora no sea la buena, nosotros vamos a dejar de trabajar o vamos a desistir en esa idea, con nosotros no va esa idea. Las hemos pasado, o por lo menos yo lo he pasado mucho peor en otro sitio y se sale adelante, así que seguiremos trabajando para revertir esa situación. Dentro de ese trabajo entiendo que puede haber un cierto grado de intensidad ahora, después de que la Junta Directiva, pues al menos el lunes se manifestara claramente diciendo que iba a hacer todo lo necesario para revertir esta situación. Entendemos que se refería a posibles cambios a la plantilla en el mercado invernal, sean del carado que sean, de uno a ocho jugadores o a lo que haga falta. A ver, lógicamente, y hay que entender que esto al final no deja de ser un club atípico, porque es un club popular, aquí la opinión de la afición y de los socios manda mucho, entendemos ese nerviosismo que puede haber, incluso desde la Junta siempre se ha dicho que es un club popular y que la opinión del socio importa mucho. Nosotros lógicamente trabajamos con una idea deportiva, con un modelo establecido, con un trabajo detrás plasmado y lógicamente tampoco nos podemos volver locos, pero sí que entendemos que con la situación que hay y el rendimiento que pueden estar dando diferentes futbolistas, pues bueno, desde el club se exija que revirtamos esa situación. Y lógicamente si hay futbolistas que puedan ser importantes en la plantilla, que no estén dando ese rendimiento o que vemos que después de este toque de atención no hay una evolución o una mejora, pues lógicamente, como en cualquier club de fútbol del mundo, pues lógicamente habrá que tomar decisiones. No es que ahora se intensifique esa labor, porque esa labor la llevamos intensificando desde la jornada uno, para tener el mayor abanico de opciones para cuando se vuelva a abrir el mercado, aunque sí que es cierto que es un mercado mucho más limitado, pero lógicamente nosotros tenemos que trabajar porque la situación es la que es y lógicamente nosotros no podemos permitirnos estar en esta situación y el futbolista creemos que después de todo lo que ha pasado esta semana, más lo que ha hablado con el cuerpo técnico, más lo que ha hablado con el club, yo creo que ellos son conscientes de que los únicos que pueden revertir esa situación son ellos y hay que confiarla 100% en ellos. Al principio de temporada se planteó como objetivo estar luchando por el play-off del centro, ¿hay que replantearse estando el equipo como está? A mí día de hoy sí, la verdad que yo principalmente, yo personalmente fui uno de los primeros que diría que para mí la plantilla era para luchar por el play-off, que había que ser ambicioso y optimista, pero a día de hoy la realidad es la que es, entonces a día de hoy hablar del play-off echarnos piedra en nuestro tirado, ahora mismo lo que tenemos que intentar es llegar a los 45-46 puntos para salvarnos lo más rápidamente posible y si eso nos lo permite pues mirar para arriba, es la realidad. Entonces bueno, yo mis palabras las asumo y no me voy a achacar en ese sentido de que yo consideraba que la plantilla para mí es la mejor que podíamos tener, que yo era optimista que podíamos jugar play-off con esta plantilla, pero desde hoy como hemos explicado no se están dando esos casos, entonces bueno, el objetivo es verdad que ahora mismo es salvarnos, salir de esta situación y empezar a ganar partidos para mira para arriba. Yo me gustaría matizar, porque eso sí que lo hemos hablado y lo he hablado en diferentes medios de comunicación, yo por ejemplo que tengo una trayectoria en segunda B, conozco bien la categoría y demás, creo que somos conscientes de que el 80% de los clubes de segunda división B, el primer objetivo que tienen es salvar la categoría, el primero, eso no significa que sea el único, pero el primer objetivo que tienen muchos clubes, la gran mayoría de clubes de la categoría, primero salvar el pellejo, más que nada, porque siempre hay sorpresas, el año pasado descendió el Toledo, hace dos descendió el Mérida, siempre hay cocos que caen de categoría, el año pasado cayó el Badalona, que por cierto algún futbolista de aquí ya lo ha vivido por experiencia también, hay presupuestos muy altos que siempre suelen caer y yo por ejemplo, por desgracia, tengo la experiencia de Ecija que descendimos siendo el único equipo con 46 puntos, la igualdad es tremenda y de hecho yo creo que aquí en Jerez tenéis la experiencia también de la temporada anterior, que se pasó muy mal y en la jornada 32 el equipo salvó la categoría y a falta de dos jornadas para acabar la temporada había aún opciones de play-off, quiero decir que es que la igualdad va a ser tremenda hasta el final y el primer objetivo que nos tenemos que plantear, bajo mi punto de vista, no digo que el club tenga ese objetivo, pero yo sí que individualmente y focalizo en mí, yo sí que lo tengo, es que el primer objetivo es salvar cuanto ante la categoría y si la salvamos en la 30 tendremos muchas opciones de play-off y si la salvamos en la 32 la tendremos menos y si la tenemos en la 34 no tendremos ninguna opción, pero el primer objetivo, el primero de todos, salvando los Recre, Ucan Murcia, Mar Menor y demás, tiene que ser ese porque al final empezar la casa por el tejado y con la exigencia que hay en esta categoría yo creo que lo primero que tenemos que hacer es eso, aunque más a corto plazo tenemos que ir partido a partido, que bastante tenemos ya semana tras semana. Bueno, yo lo reconozco, que yo soy una persona que a mí me gusta saber muy bien el entorno, por ejemplo Juan Carlos en eso es un poco más comedido, intenta aislarse más, a mí sí que por el puesto que tenemos sí que me gusta estar informado, de hecho tanto a vosotros como a la prensa en general pues intento estar al día, que comentan mis compañeros, que se comentan en línea general en el nivel de entorno, porque a todos nos gusta que las cosas vayan bien y saber cuál es el devenir y más en un club popular como es el nuestro y bueno, está claro que cuando hay críticas a nadie le gusta, todo el mundo le gusta que valoren su trabajo, que cuanto mejor vayan las cosas pues mejor será nuestro trabajo, pero bueno, también es verdad que es importante que cuando se informa o se comenta o se dice pueda ser con una crítica constructiva y que sea con una objetividad, sabiendo el conocimiento de todas las cosas que están ocurriendo. Lógicamente es una semana dura, nosotros y como he dicho al principio, Juan Carlos ha dicho lo mismo, entendemos todas las críticas que puede haber ahora, porque es todo esto fútbol y el que no sepa convivir con ello, pues lógicamente no se puede dedicar a ello, pero bueno, al final no dejan de ser 11 jornadas, quedan 23, hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando esos problemas, hay que seguir apretando las tuercas a todo el mundo, pero cuando digo todo el mundo es desde abajo hasta arriba, seguir apretando, seguir insistiendo y poco más, el fútbol al final el día a día te pone en su sitio, al final de temporada cuando llegue junio pues ya tenemos el balance general, que a día de hoy no es bueno, la realidad esa no es buena, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir trabajando, hay que tener optimismo, hay que buscarle soluciones, de puertas para adentro nosotros la tenemos clara dentro de la línea de trabajo que tenemos, de puertas para adentro del vestuario también tienen clara la línea que se va a seguir, y desde el club, pues bueno, se transmite esa confianza, que eso también es importante y debemos remar todos juntos. Juan Carlos lleva mucho más tiempo que tú aquí en el club, directamente tú eres, llevas unos meses, tú pensabas que iba a ser este tipo de presión, estas críticas, además tú te esperabas, porque dices que todo el que ha llegado debe saber a dónde llega, tú esperabas algo así o has superado tus expectativas. No, yo en líneas generales estoy tranquilo, es lo que te he comentado, cuando uno sabe el trabajo que hace, la dedicación que tiene detrás, porque yo creo que hay mucha gente que se debe pensar que yo vivo exclusivamente de esto, y yo tengo mis dos tiendas, yo no estoy al 100% a dedicación completa por el club, y saco horas de donde realmente puedo. Yo sé el trabajo que hay detrás, Juan Carlos sabe el trabajo que hay detrás, el club sabe el trabajo que hay detrás, a mí me han transmitido la confianza. Sobre la presión de lo que me comentabas, sabía perfectamente a qué club venía, de lo que nos íbamos a encontrar, por eso digo que ni en los elogios ni en las críticas, la verdad que me lo cojo al extremo cada cosa, porque si no nos volveríamos locos, la verdad. Pero bueno, sí que lo que me ha sorprendido es un poco lo que llevo diciendo toda la temporada, que al ser un club popular es un club que a la hora de trabajar tiene sus peculiaridades, es algo distinto de lo que realmente estaba acostumbrado a trabajar, y que todo se magnifica de otra manera, porque al final la opinión del socio es muy importante, y bueno, debemos ser conscientes de ello, adaptarnos a ello como en todo en la vida, y poco más, y seguir trabajando y seguir creciendo todos juntos. Me gustaría preguntaros también por la destitución de José, por la que se dio en aquel momento, yo creo que tú ni siquiera estabas aquí en España, y creo, o según tengo entendido, que la directiva ni siquiera os lo comenta, no os dice qué pensáis sobre una posible destitución, porque semanas antes ya se había hablado. Entonces, no sé si he hecho hasta que en cierto punto es normal, en un club si te había pasado o si te había pasado con anterioridad. Hablamos los dos, comenta tú primero. Bueno, a ver, es lo que tú has comentado, nosotros tuvimos reuniones previas con la Junta Directiva, la semana del Yeclano, que si os acordáis, entonces bueno, ahí es verdad que nos llamaron a la Junta Directiva, nos preguntaron nuestra opinión y nosotros dimos nuestra opinión. La semana del CS de José, es la verdad que bueno, que ya varios directivos lo han comentado públicamente, que es una decisión de la Junta Directiva, y a raíz de ahí, bueno, nosotros creemos que es una situación normal dentro de los clubes. Son situaciones normales que nosotros, como ha comentado Antemar, somos secretarios técnicos, tenemos nuestra opinión, pero no llevamos las funciones de poder destituir o no destituir un entrador. Eso es una función de la Junta Directiva, como está organizado este club, como ya públicamente, vuelvo a repetir, la han comunicado varios directivos en prensa, y bueno, para nosotros es una cosa normal y sin ningún tipo de problema. Bueno, un poco lo que ha comentado Juan Carlos, ¿no? En ese momento, como tú has dicho, yo me encontraba afuera, sí que es verdad que bueno, yo lo he dicho, de puertas para adentro al club, y eso lo hemos hablado, y personalmente, los dos personalmente, pues por lo menos saber la opinión de, en ese momento, lo que requería la situación, pues sí que nos hubiera gustado, ¿no? Pero quiero decir, ellos nos han explicado sus motivos, entendemos que nosotros somos secretarios técnicos y que no es la misma función que la que pueda tener un director deportivo, y hay que aceptar la decisión del club. Seguramente, si fuéramos directores deportivos, estaríamos hablando de otra cosa, porque ahí sí que es una responsabilidad directa del director deportivo, junto con la Junta Directiva, ¿no? Pero al tener la función que tenemos nosotros, pues lógicamente ahí debemos respetar lo que decida la Junta Directiva y poco más podemos añadir al respecto. Gracias. Gracias. Gracias.